¡Bienvenida a María Campos en los 40! ¿Primera vez en la radio? Sí, primera vez por favor. Bueno, y primer disco, disco de debut, ahí con Popular, ¿qué onda? Y acá estamos, hacemos la presentación del disco, el de ese miércoles a las 8 en la tangente. El próximo miércoles. El próximo miércoles a las 8 en la tangente. Ahí ya. Ahí vamos a estar presentando el disco entero, vamos a tocar todos los temas. Canciones que se vienen gestando, ¿hace cuánto? Hace muchísimos años, porque hay canciones que deben tener por ahí 10 años o más, y hay canciones muy recientes desde ahora, hace 30 y todo. No digo en el verano, pero en el avión del año pasado también. Hay un poco de todo. Entonces, como decías, ya está, te sacás de encima ahora todo con estas canciones, podríamos decir que es como un vete de mí. Totalmente, pero ahí vuelve, ¿eh? Porque después, una vez que alguien te da pelota, tenés más responsabilidad, y cada vez te entregás más, y cada vez querés compartir más. Y me imagino que esa relación va creciendo, que es lo que a mí más me gustaría que lo hace, ¿no? Sí. La canción que estoy escuchando es muy tranquila y es como, además del mensaje, digo, ¿en qué te imaginás que la gente acompaña su día o un momento con esa canción? No sé, es muy triste. Esa canción es terrible. Yo la grabé con Cazorro López para una versión súper tranquila para Lilo Rock. Ah, muy bien. Y la verdad que es como una cajita de música, como súper de guitarra, súper... Me la imagino, puede ser a la mañana o puede ser muy a la noche, pero sí, me la imagino en un momento muy como silencioso. ¿Qué escuchas María en el auto? Yo puedo escuchar cualquier cosa. Desde el reggaetón hasta tango. Ahí está. ¿Y qué tango escuchás? Me dice que me gusta que me estoy escuchando a mano a mano. Los clásicos. Los clásicos, los que conocemos todos. ¿Y el reggaetón? Acá en los 40 que son el reggaetón. Me gusta, me gusta... no sé, no, Maluma me gusta. Maluma, bien. Vos decís, ahora, publicé mi primer disco, lo voy a presentar. Miren la gente, disfrutamos. Pasó esa instancia. Pasó el miércoles que viene. ¿Qué es lo que se viene de María en adelante? Te ves haciendo otro tipo de música como, por ejemplo, reggaetón. ¿Qué es lo que debería pasar para que eso suceda? Yo ya tengo el segundo disco trito y el tercero casi que también. Ah, ok. Igualmente me gustaría, como siempre voy, como escribo mucho, seguramente cuando llegue el momento de grabar el segundo, grabe cosas que todavía no escribí. Y me encantaría hacer reggaetón, me divierte muchísimo. Pero nunca dejo de componer cosas muy boleras, por ejemplo, me encantan. Pero todo desde un lugar muy... Es tu sello. No sé, pero desde un lugar muy inocente, tampoco de ser o pretencioso, ¿no? Porque tampoco es que hago todos los estilos porque soy un genio. Simplemente me divierto, me divierte haciéndolo. El miércoles que viene, en la tarjeta. La tarjeta, en miércoles a las 8, en la tarjeta de un cárcel, no la administración del disco. Excelente. Popular, ¿eh? Ahí la seguimos a María también en las redes. María Campos. María Campos estuvo en los 40 y ahora vamos a disfrutar de todas sus canciones. La tarjeta... Mientras te va, me voy a buscar la señal, mi ex repite, nunca nadie te va a escuchar, yo creo, crezco no, todos sentimos por igual. Mientras te va, me voy a buscar la señal, mi ex repite, nunca nadie te va a escuchar, yo creo, crezco no, todos sentimos por igual.